¿Qué es el partido de final 4? La primera idea tiene que ser competir y olvidarnos que si jugamos sábado hemos viajado, volvimos, bueno, bien, todo eso, que esta noche la gente descanse bien, desaparezca de la cabeza y competir, que es lo que este equipo tiene que hacer siempre y eso es lo que te va a llevar a poder ganar y bueno, pues con esa idea tenemos que venir, por supuesto. Bueno, pues yo creo que lo primero es venir aquí y jugar como tenemos que jugar nuestro baloncesto, no estar, les he dicho, el overthinking, el estar, bueno, sobrepensando demasiado de lo que nos van a hacer o nos van a dejar de hacer. Creo que el equipo tiene que tener personalidad y es algo que creo que he insistido desde el año pasado y que nos ha ido bien y entonces, bueno, pues seguir con la idea de jugar nosotros cada vez mejor con nuestra idea y potenciar nuestra idea. Y luego, como siempre te digo, es que te lo digo siempre, hay 4 o 5 detalles, entre ellos incluidos, bueno, pues lo de Alisa Thomas, lo de Brianna Jones, lo de cuando corren, cómo corren, un equipo con un ritmo alto y mucho rebote ofensivo. Que les da muchas segundas opciones, que es difícil, bueno, pues cerrar el rebote con ellas. Bueno, pues son jugadores muy atléticas, muy físicas y en eso, bueno, pues Praga ha estructurado bien y sabe dónde se gasta el dinero y por qué, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría que mi equipo tuviese la presión de la exigencia propia. Es decir, yo creo que la presión de ganar el partido sí o sí a veces no es buena. Y más en un equipo, bueno, que tenemos jugadoras nuevas, jóvenes, que todavía, bueno, están cogiéndose la idea, ¿no?, de qué llevamos, ¿no? Yo todavía creo que nos falta mucho para llegar donde a mí me gustaría que esté el equipo, ¿no?, en el ritmo, en las ideas y en la forma de jugar. Nos acercamos por momentos a veces, luego desaparecemos, bueno, pues lo típico de un equipo que se va haciendo, ¿no?, y que todavía no tiene la consistencia todo el partido. Pero esa es la presión buena, la presión buena es la presión que te metes de la exigencia de equipo, de hacer bien las cosas, de mandarte a ti mismo y el grupo a sí mismo el siempre hacer el trabajo que queremos hacer. Gracias. 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 Gracias.